Humberto Moreira está en todo su derecho de presentar denuncias contra el expresidente Felipe Calderón ante el Tribunal Internacional de la Haya, considera Jesús Zambrano dirigente nacional del PRD. Él está en todo su derecho, por cierto él también está denunciado por otras cosas, entonces yo creo que en todo caso el Tribunal de la Haya tendrá que resolver hasta donde hay razón en la denuncia. El líder del PRDismo también se pronunció porque la denuncia presentada por el exgobernador de Coahuila respecto a la presunta responsabilidad de la administración calderonista en las más de 100 mil muertes atribuidas a la lucha antinarco sea ventilada con transparencia. Esta insensata e infructuosa estrategia de combate al crimen organizado, lo que dejó fue mayor inseguridad, mayor control de la delincuencia organizada sobre territorios muy amplios del país y esta lamentable secuela de decenas de miles de muertos que pueden haber llegado hasta a los 100 mil. En el tema de seguridad, Zambrano Grijalva insistió en la necesidad de mantener al ejército en las tareas de seguridad pública, principalmente en entidades donde el crimen organizado tiene control total de poblados y municipios. Mientras no haya la seguridad para la vida cotidiana de la gente en regiones importantes del país, y en este caso concreto en algunas de las regiones importantes del estado de Michoacán, el ejército debe permanecer allí. Cuestionado respecto a la controversia constitucional anunciada por los diputados del PRI para evitar que los mandos de seguridad pública sean ratificados por el Senado, Zambrano Grijalva hizo un llamado a permitir que el Congreso de la Unión sea un real contrapeso del Ejecutivo. Me parece que es un exceso autoritario del PRI en la Cámara de Diputados. Me parece que le está ganando el ansia autoritaria a mi paisano PRIista Beltrones. Jesús Zambrano fue entrevistado en instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo donde firmó un convenio con el rector Salvador Jara Guerrero para que sea la máxima casa de estudios de Michoacán quien capacite a los funcionarios municipales emanados del PRD.